En el vídeo de hoy haremos una técnica diferente, una jugada que se ha vuelto muy famosa en TikTok y diferentes redes sociales. Pero antes de nada, deja tu like y dime por comentarios qué otra estrategia te gustaría que hiciésemos. Aunque la pregunta es, ¿se podrá seguir haciendo esta estrategia? ¡Vamos a verlo! Bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí por el canal y hoy vamos a hacer una estrategia diferente, algo que ya lo he visto por diferentes TikToks y me ha vuelto loco. ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué tal Héctor? Otra vez por aquí, ¿eh? Encantado. Qué locura, ¿eh? Y hoy venimos a hacer un poco el mongolo porque no sé por qué me da la sensación de que no vamos a hacer esto bien. No, no, va a salir mal, seguro. Pero tengo fe, tengo algo de fe. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Tengo fe, tengo fe. El otro día nos hicieron esta estrategia con Charlie, con Meg o con Miko, no me acuerdo con quién fue, y nos quedamos completamente locos. O sea, nos quedamos súper rayados, en plan, ¿qué hacemos aquí? Estamos haciendo el bobo. Literalmente, o sea, fue fuera de cámara y nos quedamos sorprendidos porque nos mataron de una forma que ni nos tocaron. Así que hoy jugaremos con Charlie, Meg y Miko para probar esta estrategia bastante rara. De hecho, para ella, Gladys, lo que necesitaremos es, bueno, Charlie a nivel máximo si podemos, y la crisálida, el espacio personal, ¿vale? Este gadget, más el refuerzo más uno, ¿vale? Muy importante, es muy, muy importante. Y luego tú, bueno, tienes por aquí a Meg, ¿verdad? Sí, puedo tanquear bastante daño. Claro, la cosa se hace también con Miko cuando Miko salta con la ulti, aguanta y no le quita daño en la tormenta, ¿vale? Pero bueno, igualmente lo probaremos en el creador de mapas primero, en un amistoso, y veremos a ver qué tal, cómo nos sale. Venga, va. Obviamente, esta primera partida la vamos a jugar contra bots, con lo cual no va a ser complicado. Necesitamos conseguir y farmear las máximas cajas posibles, porque si no, va a ser más complicado. Fíjate este bot, un poquillo rarete. De hecho, este Chuk, Gladys, cuidado, ¿eh? Cuidado. Está bajo la vida, ¿eh? Vale, me cargo por aquí a Groom, perfecto. O sea, lo difícil es pillar el timing del truquito. Claro, la cosa es... Bueno, me acaban de reventar, ¿eh? Dale, Gladys, dale, 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 dale. Se queda nada, sí, se queda nada. Para que os hagáis una idea, chavales, yo necesito tirar el gadget, ¿vale? Justamente cuando me haga la tormenta como dos veces daño, ¿vale? Algo por el estilo. No tengo que aguantar hasta el final del todo. Y a partir de ahí, tengo que volver a tirar otro gadget, otra crisálida. Bueno, 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 ahora lo vais a ver, porque no tiene ningún tipo de sentido. De hecho, me cargo también a este. Vamos, ya quedan dos. Ya queda el otro equipo, ya está, perfecto. Vale, aguantamos, aguantamos, Gladys. Vamos abajo, que están ellos arriba a la izquierda. Vale. Cuando queda poquito... Nos metemos en estos arbustos y más o menos, por cierto, este es el mapa que hay ahora mismo actual en el juego. Entonces, yo creo que más o menos antes de llegar a este muro, ¿vale? Bueno, va a venir aquí mi colega, no pasa nada, no la cargamos. Te tienes que meter tú antes, ¿eh? Para yo pillarte las gemas. Vale, me meto yo antes. Sí, 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 dale ya, dale ya. Vale, me voy metiendo ya. Tiro crisálida. No, esta vez no, aguanto. Aguanto sin crisálida. Vale, vale, vale. Cuando queden cinco segundos, yo me tengo que meter. Claro, cuando te quede poco tiempo para... O sea, cuando me queda a mí poco tiempo para reaparecer, tú te entras. Ve entrando ya, ve entrando ya. Ve entrando ya, vale, perfecto. Tenemos un montón de vida, ¿eh? Lo único que ahora vas a perder tú muchísimos puntos, ¿vale? Bien ahí, ¿vale? Vale, y te dejo aquí todos tus cubitos y todo, ¿vale? Vale, perfecto. Vale, ok, lo tenemos. Entonces, yo crisálida ya. Muy buena, muy buena. Dos de daño, dos de daño, meto crisálida, tengo que cargar el gadget rápido. ¿Me da tiempo a cargar el gadget? Sí, 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 vale, buena, buena, buena. Cuatro segundos, aguanto, ahí está. Y ahora vas tú. Perfecto. O sea, ahora yo me elimino por aquí, perfecto. Yo me pillo esto, tiro el gadget de primeras. Bumba. Vale. Mientras contra la tormenta, sigue avanzando, con lo cual no sé cuánto tiempo tardará, pero... Ahora es rezar, ahora... ¡Ojo, ojo! ¡No! Se ha quedado en la balada. 1080 de vida. Se ha quedado en mil y pico, vale, 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 vale. Vale, ya veis cómo va la cosa, ¿no? Creo que con Meg no va a salir muy bien del todo, o sea, que probaremos con Miko, ya que vuela, como bien os he comentado antes, si no os hace daño, pero vamos a probar una partida pública, a ver si nos sale con Meg, ¿vale, Gladys? Venga, va, perfecto. Vamos para allá. Ojito que empezamos en el mismo lado, ¿eh? Que en la partida anterior, eso es un significativo de que no va a salir bien, chavales. Dejar un fuerte like para que nos salga, por favor. He visto por ahí otra Charlie, no sé yo hasta qué punto. Es que, tío, nos pegamos con alguien, fíjate, van a venir a full, ¿eh? Pero tenemos que pillar algo también de cubitos, o sea, algo más de gemitas. Tenemos que ser pacíficos, gladiador. Es que no van a reventar, tío. Están focus, ¿eh? Vale. Tienen ganas de sangre. Tienen Charlie, perfecto. Sí, Charlie se llama este, sí. Cuidado con la Shelly, tiene tiro al plato, no pasa nada, le reviento. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Aguantamos, tú no tienes nada, vale, pilla eso. Voy mientras tanto ya por este, tío. De hecho, si lo encuentro, vale, si te salta el Edgar no pasa nada, tengo la cristalidad. Cuidado. Uf, 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 uf. Sí, chicos. Me voy, me voy, que me va a saltar. Vale, bien, bien, bien. Has hecho bien, has hecho bien, has hecho bien, sí, sí. Es que necesito cargar, si no, no podemos. Carga, carga, carga. Si viene el mico, le tiro grisalidad. No pasa nada. Chill, 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 chill. Me rodeamos. Vale, va a venir, va a venir, va a venir, va a venir, va a venir. No viene. Salta. Vale, cuidado que van a por ti, ¿eh? Vete arriba. No, no, me queda ya la mitad para el robot. ¿Cómo lo llamas tú? ¿Robot, cibor? Eh, robot, robot. ¿Quién lo llama cibor? ¿Hay alguien que lo llame cibor? Por favor. A mí, alguna vez. Pero no lo creo, ¿eh? Alguna vez me lo han dicho y me he quedado rayado. El cibor. Ya lo tengo. Muy buena. Vale, tiene robot. Yo creo que... No te lo eches aún, no, no. Vamos arriba, creo, ¿eh? Está por aquí el Charlie y el Roof. No estamos muy bien del todo posicionados, pero es que tenemos que subir porque, bueno, es que abajo... ¿Podemos hacer algo abajo, bro? Sí, sí, sí. Si este es en la misma posición que el arbusto. Vale, a ver, a ver, a ver. Entras tú primero, ¿verdad? Eh... Entraba yo, entraba yo, entraba yo primero. Tienes que darle ya, eh. Tienes que darle ya. Eh, me meto ya, me meto ya, me meto ya. Vale. Me meto aquí, pero cuidado que... Bueno, es que claro, tienes que... Vale. Cinco segundos ahí tienes que aguantar, ¿eh? Quince. Venga, va. ¡Sobrevive! Vale, 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 vale. ¡Buah! Has entrado muy rápido, yo creo, eh. Tírate gadget, tírate gadget, por supuesto. Si no me iban a quitar, si no me iban a quitar. Sí. Creo que aguantamos, eh. Ojo, qué buena. El gadget ha hecho de que aguantes una más, eh. Vale, buena. ¡Perfecto, perfecto! ¿Vale? Lo tienes, lo tienes. Aguanto un golpe, dos golpes, eh. Tengo que hacer. Lo tienes. Un golpe, dos golpes. Vale, Crisálida. Chicos, puede que lo tengamos, eh. Vale, me tira Crisálida. Vamos, vamos, vamos. Aguanta, 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 aguanta. ¿Otro, otro, otro? Vale, perfecto. Qué buena, qué buena, qué buena. Qué buena, Héctor. Aguanta. Qué buena, Héctor, por favor. Vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora yo me tiro el gadget. ¡Ojo, Kakimonen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena! Sí, sí, sí. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Vamos, acabamos de hacer el truco, bro. ¡Qué buena, macho! Dejar un fuerte like en este vídeo, por favor, que nos hemos tirado antes media hora intentando estudiarlo, porque no sabíamos. Vale. Qué bien lo hemos hecho, eh. Ha sido perfecto, macho. La hemos hecho clavada. De hecho, ya hemos visto de que con Meg sale, pero la pregunta, gladiadores, ¿saldrá con Miko también? Sí, yo creo que sí. Y mejor. Vamos a verlo. Gladiador, por favor. No quiero bajar a 800 copas con Miko, eh. No te preocupes, lo hacemos a la primera, ya verás. ¿Confías en mí? ¡No! Reventamos por aquí un poquito. Perfecto. Muy buena. Voy a por este, ¿vale? Bueno, de hecho, voy a por el de arriba, vale. El Spike me puede acercar yo mucho. Cuidado que abajo tenemos un Edgar, eh. Vale, 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 estamos bien. Si te da una bola de esas, justo cuando tú estás dentro de él, yo creo que te quita toda la vida, eh. Por cierto, ¿sabes lo gratificante que es hacer esto? No. No lo tengo, tío. Ojalá, ojalá. Está guapado. Vale, no, cuidado, 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 cuidado. Vale, aguantamos. O sea, tengo que cargar la ulti. El problema de esta partida es que tengo que cargar la ulti y tú vas bien porque solo tienes que coger los gadgets, pero... Claro. Uy, 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 uy. Puedo pillar este, eh. Mira, 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 mira. Qué bonito que se quedó. Voy a quitar el cactus que no lo necesito. Veo golpeando, veo golpeando. Está la Selly, eh. Está ahí intentando matar. Cuidado con tirar el plato. Aguantas, aguantas. Te meto ahí un poquito. Vale, bien. Muchas gracias por el escudo. Me gusta, buen dúo, bro. Sensaciones, radiador. ¿Tú piensas que lo vamos a hacer bien a la primera? Puede que sí. Yo tengo esperanzas, eh. Yo tengo esperanzas. Aquí puedo reventar también otro poquito. Vale, otro golpe y lo tengo yo creo ya, eh. Sí, yo creo que sí. Si vuelvo a hacer lo mismo, me da mucho miedo la Selly que hay a la derecha, eh. ¿Y si nos vamos mejor hacia abajo? Venga. Vale, tengo la ulti. ¡No! ¿Qué es eso? Vale, vale, ya está. Aguanta, 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 aguanta. Lo tenemos, lo tenemos. Aquí estamos bien, aquí estamos bien. Vale, me voy a meter, eh. De hecho, voy a coger esto y me meto. Cojo esto y me meto, me meto ya, me meto ya. Vale, 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 vale. Me meto, me meto, tiro para allá. Que no te quite vida, eh. No, no, no te preocupes. Te aletcar quiere ir a por mí, eh. Es que queda mucho, yo creo, ¿no? Aguanta esos 15 segundos, esos 10 segundos más o menos, cuando puedas entras y ya está. Vale, ve entrando ya, ve entrando ya, eso es. Muy buena, claviador. Ahora sí, tenemos el timing, tenemos el timing. Perfecto. No nos ha dado tiempo. No puede ser. Pero sí he entrado a los 4 segundos. Oye, pero si ha sido perfecta, ¿no? Sí. Qué raro. Vamos a por otra. Gladiador, estoy en 799 copas. ¿Algo que decir al respecto? Perdona, tío. Perdona. La verdad, me disculpo. ¿Le perdonáis o no le perdonáis? Yo, como no lo hagamos ahora, no le perdono, eh. Pues comenzamos otra vez. ¿Cuántas cajas crees que vamos a coger ahora, bro? Siete. Venga, va. ¿Tú cuántas? ¿Siete? Sí, 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 muchas, muchas. ¿Cuántas crees que son necesarias para aguantar como tal? Uy, es que aquí podemos darle cañita, eh. Sí, hay muchísimos. De hecho, no creo que me haga el ladroncillo, ¿no? Uf. Te lo hiciste. Vale, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta bastante. Siete, ocho, 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 sí. Ya está. Y nos vamos. Cargas un poquillo la ulti y lo tenemos hecho, bro. Le metemos a esta Piper enseguida. Mira, va a venir por aquí el Larry. Cuidadito que viene. Ahora, le golpeamos. Una, dos y ya está. Perfecto, claro que sí. Eremos diez. De hecho, este Larry también está muy tocado. No me quiero tampoco venir arriba. Me he venido arriba, chicos. Cuidado con el Larry que tiene nueve, eh. Aún no lo han nerfeado. No sé cuándo veréis esto, pero aún no lo han nerfeado. Espero que sea pronto. Ya veremos porque tenemos un montón de contenido. Tanto mega huchas como cambios de balance, como no sé qué, como no sé cuánto. Casi que hipercarga de boost. Está rotísima. ¿Tú la has visto, Gladiador? Sí, sí, lo he visto, sí, lo he visto. Como si no lo fuera. Yo no sé qué va a pasar ahí, pero bueno. Lo que sí sé es que ya tengo la ulti, así que nos vamos arriba derecha, yo creo. Sí, yo creo que va a ser lo mejor. Meteré a Crisalida si puedes. Es que te va a reventar. Me van a destrozar, me van a destrozar, ¿qué dices? Bueno, yo creo que podemos aguantar bien igualmente, eh. Me hago por aquí un freestyle bien épico, no pasa nada. Nos tenemos que ir. Vale, 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 están bien. Le van a focusear los de abajo, perfecto. Así me gusta, así me gusta. Así me gusta. Buena, 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 buena. Chicos, qué bueno, cómo lo estamos jugando. Qué bonito está quedando, chicos, qué bonito está quedando. Le matamos. Sí, señor. Buena remontada, eh. Tenemos 7 y 6, hemos remontado más o menos. Cuidado con ese Willow que no tiene nada, lo podemos reventar en cualquier momento. Y con que te cargas a este robot, lo tenemos guay, eh. De hecho, ay, el focus, el focus, el focus. Vámonos, vámonos, vámonos. Creo que tengo que entrar ya. Me meto ya, es que tenemos un Edgar, eh. Me meto ya, me meto ya, me meto ya. Venga, va, aguanta, aguanta con la vida que tengas, eh. Aguanta. Cuidado con ese Larry. Ay, el Larry que va a venir en cualquier momento. Aguanta, vale. Creo que me voy a tirar ya la primera. No sé si me hace falta grisalida. Mete grisalida, mete grisalida. Por si acaso. Va, 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 se puede, se puede. Vale, sí que se puede, sí que se puede. Sí, llegamos. Nos vamos lejos, perfecto. Ahí está, muy bien. Vale, ahora tú pillas los cubitos, ¿vale? Aguanta un poquito, toca aguantar un poquito más, eh. Aguanto, 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 aguanto. Ya está. Vamos, ahí está, arriba. Venga, va, creo que lo hemos hecho bien, eh. Voy por aquí un poquito para confundir. Creo que lo tenemos. Ay, madre mía, gladiador. ¡Vamos! Mueren, mueren, mueren. Mueren. Grisalida, no puedo, te falte nada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! Y podíamos aguantar más, eh. Podríamos aguantar mucho más. Podríamos aguantar tu turno entero de la crisálida y luego aparecer yo. Sí, 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 sí. ¡Madre mía! Increíble, esto está roto, eh. Oye, qué pedazos de partida nos acabamos de marcar, ¿no? Y en 800 copas, eh. Encima, tú, es que hemos conseguido ganar, lo dejamos en 800 copas al pobre Mico, grande. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué te parece, gladiador, si para terminar este vídeo hacemos uno contra uno o jugamos partidas normales, ¿no? Ya que el otro día jugamos uno para uno, hacemos unos duos tranquilitos, a ver qué tal. Perfecto, lo que tú quieras. Héctor, ¿tú crees que se nos alinearon los astros para hacer la estrategia? Yo creo que sí, tío, porque... Es bastante complicado, eh. Llevamos ya un tiempo haciéndolo y es que estamos perdiendo, chicos, o sea... Puede que sí, se nos ha alineado, eh. Necesito cargar la ulti, o sea, no es complicado, de verdad. No parece complicado, pero cuando intentas ir a por las cajas, luego que si cargas ulti, que si no, que si te viene un Edgar, que si te viene no sé qué, tienes que aguantar y tal. Mira, por ejemplo, le acabo de hacer un pedazo de lío a mi colega, que vamos, es que nos ponemos locos. Muy buena, coge eso y aguanta. Vale, ahora sí, eh. ¡Le metemos! ¡Ahípa! ¡Qué buena, ya está! ¡Oma, oma, oma, let's go! Y ahora, después de decir que no se nos han alineado los astros, pues se nos han alineado, bro. De hecho, una cosa, ¿tienes este emoji? No lo tengo. Tengo esto. No, no, no me sé. No, hombre, no, no. Vale, bro, pero una cosa. Voy a cargar la ulti, ¿vale? Venga, va. ¡Uy, uy, uy, uy! Ya la ha cargado, ya la ha cargado. Vete, 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 vete. Ya no quiero saber nada. Vaya doblejita acabas de hacer. Sí, aguanto por aquí. ¿Dónde crees que es el mejor lugar? O sea, yo creo que el mejor lugar es este. Yo creo que podemos... Bueno, sí, vale. Perfecto, me parece bien. Que puedes aguantar por un lado y por otro. Aún queda bastante, o sea que no tenemos prisa. Estamos aguantando, chicos. Faltan cuatro equipos. Lo hemos hecho cuando queda más o menos siempre un equipo o dos. O sea, que vamos bien, yo creo. Y aún no me voy a tirar, obviamente. Pero, uff, ya casi que va siendo hora, ¿eh? No, 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 aún tenemos que aguantar más. Entre que me va recargando la vida... Venga, sí, sí, tírate. Pero tú vas aguantando por arriba derecha, ¿sabes? A ti que no te golpee. Vale, vale, vale. Vale, lo tenemos, chicos. Allá que vamos, siguiente técnica. A ver si por lo que sea sale. Cuidado con ese mico. Venga, va, aguanta por ahí un poquito. Espero que no haya throwers ni nada, ¿eh? En cinco segundos entras, ¿vale? El caso es en cinco segundos, ahí está. Pues dale para adentro, claro que sí. Uff, queda poca ya, ¿eh? Queda poca tormenta, chicos. Y ya lo tenemos, va. Y tú pillas las gemas y ya está, gente. Pío las gemas, cojo, me voy para afuera. Perfecto. Tienes aún las crisálidas. No me la voy a jugar, la verdad. Voy a tirar ya para arriba. Y aguanto aquí. Es que no tenemos prisa, chicos. ¿Qué dan todavía? ¿Cuatro equipos? ¿Pero qué están haciendo? ¿Qué dan cuatro equipos? Ojo. Ojo, ojo. Bueno, a ver qué tal. Meto esta para aquí, ¿vale? Perfecto. Vale, vale, vale. Ahí está con la crisálida. Tienes que aguantar, ya sabes, cuando te hayan dado dos hits. Ahora. Ahí está, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Lo tenemos. Creo que sí, ¿verdad? Creo que sí. Creo que sí, creo que sí. ¿Quedan aún dos equipos, tú? Muy buena. ¿Qué quedan dos equipos? ¿Dos equipos? ¡Ay, Dios! ¿Y sales tú? ¿Lo vamos a hacer? Ya está, ya está, ya está. ¿Lo tenemos? Está hechísimo. No, lo tenemos que tener. Queda uno, queda uno. Hermano. Queda uno. ¡Hermano! ¡Ayuda! ¡Oh, qué buena! ¡No! ¡Empate! ¡Empate! ¡Empate, empate, empate! ¡No! Hemos muerto a la vez, nos hemos quedado con cero braunters restantes y nos hemos quedado top 2, tío. ¡Qué pena! ¡Ah, qué pena, eh! Pero lo hemos hecho, ¿eh? Llega a ser un microsegundo después y ya está. Y la liamos, sí. Sí, lo hacemos muy bien. Sí, sí, sí. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Os dejo alguno que otro que os pueda llegar a interesar y el botón de like siempre está disponible, chicos. Comentad cualquier tipo de estrategia que queráis que traigamos al canal y nosotros nos despedimos. ¡Chao, chao! Adiós, gente, adiós. ¡Un placer! ¡Adiós!